hoy os traigo unos cascos bluetooth para aislarte del mundo ya que cuentan con una cancelación activa de ruido bastante brutal hoy vemos estos DeepPlay Urban Traveller quédate que te lo cuento todo comenzamos comenzamos hablando del diseño de estos cascos Urban Traveller y antes quiero comenzar con la comodidad los he llevado durante varias horas puestos bueno varias horas dos horas tres horas como mucho que es el tiempo máximo que quizá puedo tener para poder reproducir cualquier vídeo así de forma seguida y son muy cómodos hay algunos cascos que me resultan incómodos me duele un poco la cabeza o la oreja al tenerlo tanto tiempo puesto y aquí me resultan bastante cómodos para llevarlo durante un periodo de tiempo bastante prolongado luego quizá lo madre mía como se nota cuando te quito los cascos quizá he gritado bastante pues es por la cancelación activa que la llevo puesta en la parte interna de los drivers 40 milímetros por cierto aparece la L y la R como veis se pueden girar en cualquier orientación para adelante para atrás giran hasta bueno para ponerlo en cualquier situación incluso también se puede emplear para recogerlo todo mejor y que se quede más recogido nunca mejor dicho más pequeñito incluso lo puedes meter en la bolsa de transporte que lleva en la caja además de llevar la caja pues un cable jack 3.5 a jack 3.5 por si lo quieres conectar directamente a tu móvil vía cable además de contar con el cable de carga que en este caso es un conector usb todo eso la bolsa de los cables por supuesto va incluido en la caja además como es normal de los manuales pero bueno siguiendo con el diseño pues deciros que quizá que lo que me gusta estéticamente hablando esto ya es una opinión a mucha gente pues seguramente le guste es el tamaño de las letras o la ubicación de las letras de L y R porque también tenemos otra L y R justamente la de adema en la parte de abajo en cada extremo tenemos una L y una R pero en la parte interna del driver pues ahí aparece en naranja ese contraste con el negro para mí grande y es como si no estuviera en sintonía con el diseño le da un aspecto chinorris cuando ves la letra L y R pero todo demás está súper bien acabado buenas terminaciones todo eso sí en plástico para mejorar el peso y también la almohadilla de la parte superior de la cabeza que es una textura bastante cómoda buena siempre vuelve a su posición original y además como es normal también lo puedes regular ya que pues tenemos esa posición para que se adapte perfectamente a nuestra cabeza si tienes una caja más grande pues lo puedes separar más lógicamente y si la tienes más pequeñita pues lo puedes subir a tope para que se te quede en mejor posición luego también según ley por internet esas almohadillas están hechas como en cuero sintético o algo así que le dan aspecto pues bastante bonito y además de ser muy cómodo como digo se adapta muy bien a nuestra oreja y pues tienen pinta de que van a resistir bastante bien el paso del tiempo hay otros que se suelen desgastar bastante bueno esto claro lo llevamos simplemente dos semanas habrá que verlo después de dos años o tres años a ver el paso del tiempo cómo le afecta a estas almohadillas todo depende como es normal del uso la frecuencia que usemos estos cascos de display en cuanto a botones y conexiones tenemos bastantes en la parte derecha en la parte de la r por así decirlo nos encontramos el led para emparejarlo vía bluetooth en este caso bluetooth 5.0 con nuestro móvil tablet pc con cualquier gadget que tenga bluetooth para emparejarlo es bien sencillo simplemente pues le das al botón de encendido de forma prolongada parpalea en color rojo y también en azul y ya posiblemente lo buscas en tu móvil y lo emparejas de esa forma tan sencilla como en la mayoría de casos para lanzar cualquier casco o auricular bluetooth con cualquier dispositivo y además con un buen alcance luego tenemos ese botón de subir y bajar el volumen que además si lo tienes de forma prolongada pues avanzas o retrocedes canción o incluso avanzas o retrocedes cualquier vídeo en youtube además de que el botón de encendido tiene más funciones como por ejemplo pausar o reproducir la canción o el vídeo que estamos viendo en ese momento en la parte inferior además tenemos el conector usbc para poder cargar la batería en cambio en la otra parte la parte de la L tenemos el botón de cancelación activa de ruido hubo una ocasión que deje pues toda la noche el botón en verde encendido de la cancelación activa y la batería se me abasto al día siguiente y eso que estaba cargada al 100% o sea que tienes que llevar cuidado de dejarlo activo o no además de encontrarnos en esta parte el conector jack 3.5 que una cosa que me gusta es que por ejemplo si estás oyendo música con tu móvil vía bluetooth ahora mismo no me oigo nada porque tengo la cancelación activa parece que estoy envasado al vacío pues cuando conectas el cable directamente al conector el jack como es normal que tengo por aquí conectado con mi móvil pues el bluetooth se desconecta para que no tengas que consumir la batería y cuando lo quitas pues lógicamente el bluetooth vuelve a estar activo y con el cable pues da sensación de que tiene como algo más de volumen un poco más de cuerpo la canción se oye como más nítido pero vamos la diferencia tampoco es mucha aunque también por bluetooth tenemos el codec típico de qualcomm el aptx que nos va a mejorar pues ese intercambio al conectarlo con cualquier dispositivo vía bluetooth además de poder avanzar retroceder canción pausar canción tenemos más funciones e incluso acceder al google assistant si tú le puedes decir comandos por voz que por ejemplo te suba el volumen que avance de canción si no quieres tocar ningún botón aunque es absurdo porque ya está tocando un botón para acceder al google assistant pues básicamente teniendo los dos segundos el botón de on off pulsado accedes al google assistant tienes que dar cuidado porque si le das un poquito más de tiempo se apagan por completo los auriculares hay que cogerle el tranquillo a eso pero con unos dos segundos presionas el botón encendido y le dices al google assistant que por ejemplo te suba el volumen que te avance de canción o simplemente que te diga el tiempo que hace en tu zona además cuenta con doble micrófono para poder contestar llamadas a hablar hacer una conversación como es normal y es correcto tampoco es el punto más fuerte sonido podría ser mejor quizá pero el micrófono se oye bastante bien cuando tú hablas con otra persona pero a veces también mucha gente me ha dicho que se oye como algo de ruido de fondo pero bueno para lo que es está bien para mantener una conversación con ese doble micrófono para eso también puedes acceder con doble pulsación al botón de on para ir a la última llamada que hiciste con tu móvil pues simplemente con esa doble pulsación accedes a esa opción también puedes contestarlas rechazarlas todas que te entren en tu móvil si lo tienes como digo enlazado vía bluetooth o sea que también este sentido va bastante completo luego también para los amantes de los datos técnicos de este tipo de cascos auriculares tenemos un rango de frecuencia de 20 a 20 mil hercios una impedancia de 30 ohmios y lo que es la sensibilidad pues la verdad que no lo encontré pero imagino que estará en 90 95 decibelios luego tenemos una batería de 500 miliamperios que como dije antes tener en cuenta de tener activado o no la cancelación activa de ruido porque si no te consume más batería y según fabricante dice que nos puede aguantar 12 horas de reproducción continua si tenemos la cancelación de ruido activada y con un volumen alto bien pues yo las pruebas que he hecho con el cronómetro en mano como siempre que dejé un día todo revolucionando youtube con el cronómetro y puesto con la cancelación activa porque iba a estar 12 horas yo reposiendo vídeo o canciones de forma continuada pues me hizo 12 horas y 5 minutos con el volumen al 70 75 por ciento o sea que está muy muy bien y el fabricante dice que si le quitas la cancelación de ruido te puede llegar a hacer 22 horas de forma prolongada pues me tendré que creer ese dato porque sinceramente siempre lo he probado con la cancelación de ruido activada todo eso está muy bien maravilloso luz de color unicornios por el cielo pero lo que realmente os interesa y siempre me preguntáis y siempre o habitualmente lo digo siempre oye raúl con estos cascos o auriculares voy a poder ver un vídeo de youtube un juego como ejemplo el call of duty el pug mobile el for night el asphalt 9 yo que sé cualquier juego y que se oiga a la par es decir voy a ver el vídeo y oír el audio a la vez sincronizado pues bien tengo una mala noticia por ejemplo en youtube el retardo estará imagino medio segundo un poquito más incluso me he visto un vídeo mío de otros canales de otros sitios y siempre hay un retardo de medio segundo a veces me resulta bastante incómodo por ejemplo si estás viendo a la persona hablar y ves que el audio no está sincronizado no va a la par pues te resulta como digo incómodo y en juegos por ejemplo probé el call of duty y pasa exactamente igual cuando tengo un tiro pues al medio segundo ha sido al poco tiempo pues hoy es el disparo esto te puede venir pues mal para jugar a ese tipo de juegos no sea mucha gente si le afectará más o menos pero a mí por lo menos en youtube me resulta bastante incómodo ahora bien si tú tienes el cable lo conectas se quita el bluetooth lógicamente te los pones lo conectas a tu móvil y hoy es es que me oigo raro hablar porque está la cancelación activa es como si estuviera como dije antes envasado al vacío te saca todo el aire prácticamente y sólo oyes es que hoy es ni tu voz luego luego pues cualquier vídeo de youtube cualquier juego va a ir a la par como es normal otra parte que es fundamental como se oyen los cascos bastante bien en prácticamente todas las frecuencias altas medias muy correctas bajo el punto de vista quizá las altas mejorables pero los bajos es como si estuvieran un poquito forzados a veces es como si tuviera demasiados graves se lleva un poquito la canción para adelante y quizás sea el punto por el que peca esto quizá también al poner la cancelación activa de ruido con esos graves se intensifica más y quizá pues pierdes algo más de matices esos tonos pero bueno me gusta esa sensación de aislarte totalmente de oír esos graves y pues cualquier canción también lo puedes quitar como es normal o incluso conectarlo vía vocable jack 3.5 para mejorar pues esos matices en cuanto al sonido en sí mismo son los mejores pues la verdad que lo desconozco porque en este precio actualmente que están en españa en amazon españa 89 euros y en amazon.com 99 dólares pues no lo sé porque hay también otras marcas creo que audio técnica son y no sé hay muchas marcas diferentes y no he probado pues el símil esa marca aunque sean un poquito más caros o incluso algo más económicos pero si están muy bien de hecho son los que uso de forma personal consiguiendo un sonido bastante equilibrado pero como digo pues te puede echar para atrás ese retardo tan importante que tiene por ejemplo en youtube y también en algunos juegos para mí el punto fuerte aparte del diseño sin duda es la batería de 500 miliamperios y también el sonido que te alcanza para estos 89 euros habéis conocido los de play urban traveler los puntos buenos y no tan buenos y ahora simplemente tú saca tus propias conclusiones espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y si hay algunos que quieres que pruebe más adelante pues ya sabes pues deja tu opinión como siempre aquí debajo yo te espero mañana de nuevo aquí en el canal hasta luego